Jeremías capítulo cuarenta y dos Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, hijo Anán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías, «Acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer». Y el profeta Jeremías les dijo, «He oído. He aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho. Y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra». Y ellos dijeron a Jeremías, «Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Y si no hiciéramos, conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien». Aconteció que al cabo de diez días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Juanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Y les dijo, «Así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedárais quietos en esta tierra, os edificaré, y no os destruiré, os plantaré, y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. «No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia», ha dicho Jehová, «porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijéreis, «No moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo, No, sino que entraremos en la tierra de Egipto en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora por eso, oí de la palabra de Jehová, remanente de Judá». Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, «Si vosotros volviéreis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entráreis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor, allá en Egipto os perseguirá, y allá moriréis». Todos los hombres que volviesen sus rostros para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, «Como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así se derramará mi ira sobre vosotros cuando entraréis en Egipto. Y seréis objeto de execración y de espanto, y de maldición y de afrenta, y no veréis más este lugar». Jehová habló sobre vosotros, oh remanente de Judá. No vayáis a Egipto. Sabed ciertamente que os los aviso hoy. ¿Por qué hicisteis errar vuestras almas? Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro Dios, diciendo, «Ora por nosotros a Jehová nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová nuestro Dios digere, y lo haremos. Y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me envió a vosotros. Ahora pues, sabed de cierto que a espada, de hambre y de pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis entrar para morar allí». Jeremías capítulo 43 Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo, todas las palabras de Jehová Dios de Helios, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de Helios les había enviado a Helios mismos. Dijo Hazarías, hijo de Osahías, y Joanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios, dijeron a Jeremías, «Mentira dices. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí. Sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo, a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Sino que tomó Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra a todo el remanente de Judá, que se había vuelto de todas las naciones donde había sido echado para morar en la tierra de Judá, a hombres y mujeres y niños, y a las hijas del rey, y a toda persona que había dejado Nabu Saradán, capitán de la guardia, con Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafán, y al profeta Jeremías, y a Baruc, hijo de Nerías. Y entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron a la voz de Jehová, y llegaron hasta Tafnes. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes, diciendo, Toma con tu mano piedras grandes, y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá. Y diles, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, He aquí, yo enviaré, y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas, y vendrá y asolará la tierra de Egipto. Los que a muerte, a muerte, y los que a cautiverio, a cautiverio, y los que a espada, a espada. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y a ellos los llevará cautivos, y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa, y saldrá de él ya en paz. Además, quebrará las estatuas de Bet-Semes, que está en tierra de Egipto, y los templos de los dioses de Egipto quemará a fuego. Jeremías capítulo cuarenta y cuatro Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis, y en tierra de Patros, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel. Vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén, y sobre todas las ciudades de Judá. Y he aquí que Elias están el día de hoy asoladas. Y no hay quien more en Elias a causa de la maldad que Elios cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos que Elios no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, No hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó, por tanto, mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción, como están hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel. ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos, para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño, de pecho, de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir? De suerte que os acabéis, y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres, que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, He aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal, y para destruir a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá, que volvieron sus rostros, para ir a tierra de Egipto, para morar allí. Y en tierra de Egipto serán todos consumidos. Caerán a espada, y serán consumidos de hambre. A espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Y del resto de los de Judá, que entraron en la tierra de Egipto, para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí. Porque no volverán sino algunos fugitivos. Entonces, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas, desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo, y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto, y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo, que le había respondido esto, diciendo, ¿no se ha acordado Jehová, y no ha venido a su memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador, como está hoy. ¿Por qué ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová? Y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por lo tanto ha venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. Y dijo Jeremías a todo el pueblo y a todas las mujeres, Oíd palabra de Jehová todos los de Judá que estáis en tierra de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, Vosotros y vuestras mujeres hablasteis con vuestras bocas, y con vuestras manos lo ejecutasteis, diciendo, Cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos, y ponéis vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, Vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de hambre hasta que perezcan del todo. Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de Egipto a la tierra de Judá, pocos hombres. Sabrá, pues, todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí, la palabra de quien ha de permanecer, si la mía o la suya. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en este lugar os castigo, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así ha dicho Jehová, He aquí que yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida. Así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Jeremías, capítulo 45 Palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías, en el año cuarto de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, o Baruc. Tú dijiste, Hay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Así le dirás, Ha dicho Jehová, He aquí que yo destruyo a los que edifiqué, y arranco a los que plantee, y a toda esta tierra. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Jeremías, capítulo 46 Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones, con respecto a Egipto. Contra el ejército de Faraone Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates, en Carkevis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá. Preparad escudo y pavés, y venid a la guerra. Uncide caballos y subide, vosotros los jinetes, y poneos con yelmos. Limpiad las lanzas, vestíos las corazas. ¿Por qué los vimedrosos retrocediendo? Sus valientes fueron desechos, y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. No huya el ligero ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se ensancha, y las aguas se mueven como ríos. Y dijo, Subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Subire caballos y alborotaos carros, y salgan los valientes, los etíopes, y los de luz, que toman y entesan arco. Mas ese día será, para Jehová Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos. Y a la espada devorará y se saciará. Se embriagará de la sangre de Helios, porque sacrificio será para Jehová Dios de los ejércitos en tierra del norte junto al río Éufrates. Sube, haga la hada, y toma bálsamo, virgen, hija de Egipto. Por demás multiplicarás las medicinas. No hay curación para ti. Las naciones oyeron tu afrenta, y tu clamor llenó la tierra, porque valiente tropezó contra valiente, y cayeron ambos juntos. Palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Anunciad en Egipto, y haced saber en Migdol. Haced saber también en Menfis y en Tafnes. Decid, ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme, porque Jehová la empujó. Multiplicó los caídos, y cada uno cayó sobre su compañero, y dijeron, levántate y volvámonos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento. Huyamos ante la espada vencedora. Allí gritaron, Faraón, rey de Egipto es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como tabor entre los montes, y como carmelo junto al mar, así vendrá. Hazte en seres de cautiverio, moradora hija de Egipto, porque Menfis será de sieroto y será asolada hasta no quedar morador. Becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción, del norte viene. Sus soldados, mercenarios también en medio de Elia como becerros engordados, porque también ellos volvieron atrás. Huyeron todos sin pararse, porque vino sobre Elios el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Su voz saldrá como de serpientes, porque vendrán los enemigos, y con hachas vendrán a Elia como cortadores de leña. Cortarán sus bosques, dice Jehová, aunque sea impenetrables, porque serán más numerosos que langostas, no tendrán número. Se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en manos del pueblo del norte. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel ha dicho, He aquí que yo castigo a Amón, Dios de Tebas, a Faraón, a Egipto, y a sus dioses y a sus reyes. Así a Faraón como a los que en él confían. Y los entregaré en mano de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Milonia, y en mano de sus siervos. Pero después será habitado como en los días pasados, dice Jehová. Y tú no temas, siervo mío Jacob, ni desmayes Israel. Porque aquí yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob, y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. Porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Salmo número 116. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo aliado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento, Todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová, delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos, delante de todo su pueblo. En los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Salmo número 117 Alabada a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Salmo número 118 Alabada a Jehová porque él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Ja, y me respondió Ja, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Ja, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Ja. Me castigó gravemente Ja, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas, alabaré a Ja. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios, y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, y te alabaré. Dios mío te exaltaré. Alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Libro de Salmos Salmo número 120 A Jehová clamé estando en angustia, y Él me respondió, Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará, o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas aetas de valiente con brazas de enebro. Hay de mí que moro en Mesec, y habito entre las tiendas de sedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Salmo número 121 Alcé mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Proverbios número 25 También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá al haja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey, y su trono se afirmará en justicia. No te alaves delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe, a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito. No sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero, y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere, y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyer de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la ciega, así es el mensajero fiel a los que lo envían. Pues al alma de su señor da refrigerio. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. Hallaste miel, come lo que te basta. No sea que hastiado de él ya la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino. No sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente está roto y pie descoyuntado, es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido, es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turba y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.